¡Tomas y caballeros! ¡Fútbol! River viaja a Tokio, atrás del sueño de la Copa Intercontinental. Venimos a despedirnos y usted lo vive en el show de video match. ¡Iber! 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 ¿Sos como el tercer arquero? Eh, sí, no sé. ¡Mal pedo! Eso era un pasaje que lo dieron a vos. Y bueno, vamos a conocer este... el buen arroz. Y me dicen que hay mujeres lindas en Japón. Mujeres, hermanito, muy linda la corbata. Los ositos cariñosos que se llevan River Play para Japón. Sí, yo no la elegí, eh. Burro, buen viaje, nada más que sea. Buen viaje. Traigan la copa, eh. ¿Con quién dormís en la habitación? Con Gallardo, seguro. Ojo tiene gases, eh. ¿Eh? Ojo tiene gases. ¿Quién? A Gallardo. No, no te entiendes. Anda con Gase Gallardo. ¿Ah, sí? La pregunta es la siguiente. La piedra te pegó a vos y las secuelas se ven en la cabeza de Burgos. ¿Viste lo que se hizo en la cabeza? Es un desastre. ¿Qué se hizo? No, lo cagaron a piedra a solo. La piedra fue a vos y se hizo, qué sé yo, una generala. A él le tiraron con una metralleta de bufía. ¿No te entiendes que se vayas a jugar o vas de miniturismo, turismo acuático? La verdad, está difícil. Me parece que es más de turismo. Vos vas a tener más tiempo para recorrer tiendas. ¿Me traes un saco? Bueno. ¿Qué color? Bordeaux, verde, lida, lo que vos quieras, eh. Bueno, espero, vengo a buscar el saco, eh. Bueno, ¿y la plata? La plata te la doy cuando volvés. Ramón, buen viaje, Ramón. Buen viaje, buen viaje. Cuando un amigo se va, la estrella se ha perdido, que ilumina el lugar. Muy bueno.